Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy lo que vamos a estudiar básicamente es la continuación, es el segundo día consecutivo que estoy ahí pues para estudiar coreano. El libro que usamos es este, ya lo sabéis. Y bueno, pues vamos a estudiar y luego os cuento qué es lo que he estudiado y qué es lo que he aprendido hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, os explico un poquito cómo ha ido. La primera parte ha sido unas preguntas sobre el texto de ayer. El texto de ayer ya os dije que era un poquito complicado, así que bueno, la verdad es que no ha ido demasiado bien. De todas las que he hecho, entonces el texto traducido, aquí había algunas preguntas, entonces yo lo que hago normalmente es, bueno, pues la pregunta que está incorrecta, entonces le busco la respuesta. Y lo mismo me ha pasado con esta, entonces he hecho dos erróneas. Y la tercera pues sí que era más o menos fácil, ¿no? Porque te decía cuál era el significado de una expresión. Y la expresión, y la expresión, y la expresión, y la expresión, os la busco, es esta de aquí. A ver si la encuentro. Y así os la puedo decir. Entonces, la expresión, entonces la expresión que dicen es, ¿sí? Otra vez. Esto significa, aunque nos estrujemos el cinturón, aunque nos apretemos el cinturón, con lo cual el significado es exactamente igual, igual que en español, entonces yo ya lo he buscado y ya me lo sabía. Entonces la primera opción era, sería, tiene lo que sería la cintura o la parte de la cadera muy delgada, no tiene ningún sentido. Luego hay otra que sería, entonces es, ha gastado el dinero de manera tonta, cosa que tiene más sentido en este caso, y, entonces lleva una ropa que se le ajusta perfectamente al cuerpo. Que evidentemente tampoco es. Así que bueno, pues esta ha sido la parte del texto, las preguntas del texto han sido un poco difíciles, pero bueno, eso a veces pasa, no hay que practicar. Y la segunda ha sido aprender esta parte de gramática, ¿vale? Que esta es una gramática que ya me conocía, es una parte que ya conocía, que es Y la segunda parte que he aprendido es esta de gramática, es esta de aquí, ¿vale? Es esta expresión de aquí, que es Y es algo así como, no hay otra opción que lo que sea, ¿no? O sea, no hay otro método, no hay otra manera de, bla, 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 es la única manera, es, bla, bla, bla. Entonces es una gramática que yo ya conocía, con lo cual pues ha sido bastante sencillo de hacerla. Y bueno, pues he hecho unas frases, en la primera teníamos algunas palabras y teníamos que colocarlas aquí y conjugarlas con este tipo de gramática. Y la segunda pues era simplemente un diálogo, y en el diálogo, ¿no? Pues nosotros teníamos que responder con lo que dice el diálogo, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿Por qué el tiempo está tan frío hoy? Entonces dice Entonces, sería algo así como, como has llevado esta, la ropa tan, tan ligera, ¿no? Pues no hay otra, no hay otra opción que tener frío. O sea, no hay otra manera de, la única opción es que tengas frío. No hay otra cosa, ¿vale? No hay otra opción. Y bueno, pues más o menos sería lo que he hecho hoy. Nada, pues yo seguiré haciendo vídeos. Supongo que algunos durarán dos, cinco minutos, otros diez, no sé. Y más o menos pues será lo que os voy a ir explicando, ¿vale? Nos vemos mañana, hoy es el segundo día. Así que, bueno, pues nos vemos en el próximo día. Un besazo.